Quiero iniciar mi presentación en primer lugar agradeciéndole al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en la persona de su presidente, Paulo Enrique Franco. Esta invitación me llena de un gran honor poder compartir con ustedes y tantos profesionales y profesores en esta materia que nos invita a reflexionar mucho sobre lo que está pasando y estos fenómenos digitales globales. Les comento que yo y si siguen mis redes tengo ya un tiempo adelantando, un tiempo digamos disertando libremente sobre este tema y no fue sino escasas semanas que empiezo a conversar con un gran amigo Federico Ast sobre esta invitación y vamos a tocar un tema que de alguna manera me obligó a replantear el nombre de la presentación y se va a llamar Repensando la idea de derecho y constitucionalismo para mejor comprensión de los fenómenos de blockchain, web3, inteligencia artificial y la transformación digital. Les tengo unas palabras que les deja Federico Ast con quien hemos colaborado temas muy relacionados con este. Hola Roberto, hola a todos. Es un placer saludar a la gente del Tribunal Constitucional de Bolivia. Mi nombre es Federico Ast, soy fundador de Cleros y como se habrán dado cuenta soy argentino. Cuando empecé en Cleros me preocupaba las dificultades de acceso a la justicia que afectaba a la gente de mi país y concebí a la justicia descentralizada como un sistema que pudiese dar inclusión en el sistema judicial a gente de nuestra región ayudándolos sobre todo a los pequeños reclamos, los reclamos esos de todos los días que tiene mucha gente que para los que los sistemas de justicia tradicional generalmente no son bastante eficientes. Es un placer que ustedes puedan escuchar acá esta presentación de parte de Roberto que es parte de la comunidad nuestra desde hace años y es uno de los grandes expertos de la región en justicia descentralizada. Así que les deseo mucha suerte y lo dejo con él y los animo a involucrarse para construir juntos sistemas de justicia que sean más rápidos, más económicos y más transparentes. Un saludo y nos vemos pronto. Y habiendo ya escuchado a Federico esa presentación, gracias Federico, podemos adentrarnos con este tema y yo les voy a pedir a todos los oyentes unas disposiciones especiales. Por eso es que yo voy a hacer unas advertencias y recomendaciones. La primera es que esta disertación no pretende abordar el tema tan amplio de la transformación digital, inteligencia artificial. Esto es un vuelo muy general y les voy a pedir que tengan pensamiento crítico, incluso escéptico de todo lo que yo vaya a decir aquí, porque estamos navegando aguas que si no nos proponemos cambiar de alguna manera ciertos criterios y ciertos dogmas, se nos va a ser muy difícil conectarnos con ella y entender en realidad en qué consiste todos estos fenómenos aplicados al pensamiento y la cultura jurídica. ¿Ustedes ven este plano que está aquí? Es raro, ¿no? Pues sí, eso fue un plano, un mapa que existió y ese plano lo hizo un señor que se llamó Paolo Dalpozo Toscanelli. Como pueden ver en las fechas en que vivió este señor, matemático por cierto, fue con anterioridad a haberse encontrado América. Es decir, ese mapa no preveía de modo alguno la existencia del continente americano. ¿Y qué tiene importancia esto? Bueno, vamos a traer el pensamiento de este filósofo, Alfred Kisofsky, que dice, el mapa no es el territorio. Y a veces, ¿cuántas veces generamos doctrinas, jurisprudencias en base a un mapa que sería una ley o una constitución que ya no es tal? Un mapa que ha mutado y que no que ha mutado, más bien se ha permanecido estático frente a las mutaciones de la sociedad, frente a las mutaciones de los intercambios sociales. Y por eso es que debemos tener la advertencia de ver nuestra idea de derecho y de ver nuestros criterios de juridicidad en estos momentos frente a fenómenos como este, que estoy hablando desde Caracas, Venezuela, y estamos en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso nos va a cambiar el acercamiento que tengamos a muchas instituciones jurídicas. Seguramente a todos, como abogados en cualquier lugar del mundo, vamos a reconocer el famoso Código de Hammurabi. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Código de Hammurabi con toda esta disertación? Ya lo vamos a ver. O una afirmación como esta, decir cuál es la circunferencia de la Tierra, cuál es la distancia de la Tierra al Sol, o el tiempo que tarda la Tierra en darle vuelta al Sol. ¿Y qué tiene que ver esto con esta disertación? Ya lo vamos a decir. Resulta que, y aquí es donde viene la parte que yo quería, de alguna manera, asomar, de qué tiene que ver el derecho constitucional y estos fenómenos, yo estuve el año pasado como profesor invitado en la Sorbona, en París 1, y el tema que me pidieron que desarrollara era perspectiva constitucional de las criptomonedas. Y fue muy interesante porque antes de aterrizar al tema de las criptomonedas, era necesario hacer referencias, por ejemplo, a la Carta Magna de 1215. ¿Y qué decir de el proceso y la constitución de los Estados Unidos en Norteamérica y su influencia en su influencia en lo que creemos es el constitucionalismo? Por supuesto, también tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que especialmente señala que la constitución, o para que exista una constitución, debe haber verdadera separación de poderes y garantía de los derechos. Y qué decir de Marbury versus Madison o Emmanuel Joseph Cheyenne cuando habla de el tercer estado. No los voy a aburrir en esto, pero les prometo que pudiéramos hacer una actividad bien divertida sobre constitucionalismo. Eso me invitó también, me llevó a estar en España, en la Complutense, a hablar sobre un fenómeno muy importante que es Bitcoin. Olvidémonos, Bitcoin como moneda, pero en este caso como sistema normativo, incluso sustantivo y adjetivo. Nuevamente con el tema de estos datos. Resulta que eso que acabo yo de afirmar, la distancia a la tierra, eso le costó la vida a este señor que está aquí, a Jordano Bruno. Jordano Bruno fue sometido a un procedimiento judicial y condenado a muerte por el simple hecho de negar que sea el sol el que gira alrededor de la tierra, sino al revés. Igual suerte en cuanto al juicio corrió Galileo Galilei, pero bueno, él se retractó. ¿Y quién fue la persona que lo enjuició, el fiscal en ese caso? Roberto Belarmino, doctor de la iglesia. Ahí se instaura una idea de proceso inquisitorial, proceso que básicamente nos ha seguido a todos nosotros en nuestras sociedades de alguna manera. El caso de Anduburg, que es digno de estudio también. La Inquisición, nuevamente le estoy diciendo, los actos de fe se celebraban. Es decir, se tenía como hereje a toda persona que incluso, más allá de haber cometido, digamos, un delito, lo que estaba era atendiendo a la razón, a la razón de muchas cosas que hoy en día son comprobables, como lo es la distancia de las tierras al sol, de que la tierra, aunque mucha gente se niegue, es redonda y muchas otras. Les recomiendo esta película, que es el último duelo, que nos ayudaría a entender la idea de derecho procesal y las pruebas en la Edad Media. Verlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Como invito a ver esta presentación que yo hago. ¿Y qué decir de los templarios? Jack de Molay, que fue, digamos, condenado a la hoguera también bajo el cargo de herejía. Aquí sí hubo unos temas ya más políticos. A mí me gusta estudiar la parte, digamos, de derecho medieval. Y a veces vemos que ha habido muchos juicios que no se escapan a unas manipulaciones más allá de las que verdaderamente deberían atender a la verificación científica comprobable. Eso me ha llevado a hacer unas charlas que las he denominado el proceso como farsa, como farsa, igualmente como el derecho como ficción, el proceso como farsa. Vemos que ha habido muchísimos juicios que no son tales en el sentido de que la propia tecnología pudo haber dado oportunidades para demostrarla. Y vemos cómo en el derecho se nos han creado alguna suerte de dogmas. Por supuesto, hay culturas que ya lo ven con más claridad, pero vemos que son graves los casos que yo he visto incluso de jueces que dicen que, bueno, la verdad material es una cosa y la procesal es otra, independientemente de que la material exista, si no se demuestra y no está en el expediente, no está en el mundo. Y dígame si una aplicación de esta manera totalmente sesgada no puede ser un acto incluso peor que aquellos que hayamos visto en la Edad Media, como en el caso de Galileo Galilei. O sea, no importa que la Tierra gire alrededor del Sol y no al revés, pero en el expediente y la verdad oficial es esa. Y eso nos va llevando incluso a pensar y seguir analizando la idea de derecho, porque en la evolución del derecho vemos que está la parte de, mira, cómo hacemos para reflejar de mejor manera en el proceso los hechos y darle su valoración. No nos vamos a meter todavía, y volvemos, esto no forma parte de este programa, el tema aprobatorio, que bien vale la pena analizarlo. Pero entonces vemos cómo en el derecho, nuestra idea de derecho ha ido cambiando y este es un solo ejemplo, ¿no? El tema de cómo estaban antes asentadas las voluntades, sea la ley, sea la sentencia, sean los contratos, en piedra, luego vienen los pergaminos, luego viene, digamos, el código, el códex, que es esta forma de documentos que viene con la, con la, con el imperio romano, con el derecho romano, hasta que aparece la imprenta y ¿qué hace la imprenta? Bueno, automatizar, mejorar lo que ya existía, es decir, en vez de hacerlo a plumilla, se hace ya de manera automática, pero se mantiene lo mismo y llegan las máquinas de escribir y no dejan de hacer lo mismo, es decir, las máquinas lo que vienen son instrumentos, pero seguimos haciendo lo mismo y hasta que llegamos incluso a temas más cercanos como el de las monedas, el de la, el de las computadoras y tenemos que en disco duro lo que estamos guardando son el equivalente a páginas, el equivalente a folios, el sistema de folios, el sistema códex, es decir, que no ha habido en realidad un cambio profundo de cómo entendemos tan importante institución como es el soporte, con el cual luego se hace el, el expediente y es el que, digamos, forma parte de ese, ese, ese cúmulo que debe analizar el juez. Entonces, hablamos mucho de computación en la nube, guardamos nuestros documentos en las nubes, este mismo documento de este, esta grabación que estoy haciendo yo, esta, esta de exposición, va a quedar de alguna manera en la nube y a veces no comprendemos qué es la nube, pero resulta que cuando avanzamos, muchos de nuestros tribunales tienen el expediente así y consideran el digital como la representación de esto mismo en la computadora y tienen que volverlo a, a imprimir y presentar. Ha habido casos en nuestras sociedades, en nuestros estados, en Latinoamérica, muy, pero muy graves en cuanto al notable atarazo que hay en lo que es la gestión documental. El documento es esencial para el acceso a la justicia y el documento no se puede agotar en esta misma manera, es decir, físico, cosido y los folios. Resulta que recuerdan que les hablé de Belarmino, el mismo que enjuició a Giordano Bruno. Bueno, resulta que vean a Belarmino. Belarmino no tiene un expediente muy distinto a los que tenemos nosotros en muchos de nuestros tribunales, incluso en muchos de nuestros tribunales constitucionales. Es allí donde también abro y destapo uno de los temas que yo quiero analizar y que lo he agarrado, digamos, como un proyecto personal, que es el de promover el expediente digital más allá de la idea que tenemos de la representación digital de lo que es físico, sino entenderlo ya de que existen documentos, hechos, declaraciones que nacen, son literalmente nativas digitales y a eso es lo que se le va a aplicar más de manera directa la inteligencia artificial, más lo que son blockchain, más lo que es Web3, entre otras. Por eso la importancia de ver cómo de alguna manera hemos evolucionado en la idea que tenemos de proceso de justicia y en este caso del expediente judicial de la época de la Inquisición actualmente. Me gusta hacer esta referencia de que el expediente digital es una base de datos y resulta que hay nuevas profesiones, la profesión de científico de datos. Mientras mejores datos tengamos, mejores decisiones vamos a tener. Por supuesto, esto se va a encontrar reñido con muchas instituciones jurídicas, principalmente adjetivas, el expediente, las actas, la presencia en los tribunales y esos son nuestros retos. Solo para tener una idea, yo quiero hacer unas menciones de algunas fechas y pongo aquí entre comillas personas de interés. Por ejemplo, en mayo del 97, Deep Blue, una computadora de IBM, le ganó a Kasparov en ajedrez. Pero igual ocurrió el febrero, el 16 de febrero, día de mi cumpleaños, de el 2011, en la cual Watson, también un sistema, una computadora de IBM, gana este juego que se llama Jopardy. Y tenemos el caso de octubre de 2015, AlphaGo, Alpha, que también es una de las compañías de Google, gana el juego de Go, a Fang Yui, que es el campeón, era el campeón mundial hasta ese momento, o por lo menos humano. Y qué decir de IBM Watson, cuando habla de Bob Dylan. Como podemos ver aquí, en este caso, en el 2011, cuando habíamos hablado, eso se resolvió utilizando 4 terabytes de páginas, equivalente a 220, 200 y pico millones de páginas. Hoy en día, la capacidad supera las 800 millones de páginas por segundos, que está capacitada, digamos, a leer cualquiera de estos sistemas. Y eso que no estamos hablando de los nuevos proyectos como ChatGPT. Con ChatGPT, y nuevamente pudiéramos hacer otra actividad sobre esto, viene a cambiarnos, no como a resolver los problemas, ¿no? Pero sí como instrumento, investigar. Por supuesto, críticas las vamos a tener todas, pero por eso que es una realidad que debemos abordar desde ya, porque los tiempos que van avanzando son tales que es imposible predecir cómo va a estar las integraciones sociales hoy, y qué decir también de la parte jurídica, porque el pensamiento jurídico es uno de los más reacios a aceptar la tecnología. Y yo lo llamo que a veces la tecnología viene, pero nada cambia. Es decir, pasa como el gato pardo, cambiemos todo para que nadie cambie. Y nos llega a la mente el tema del pensamiento primitivo. Entonces, si tenemos ideas jurídicas primitivas, si tenemos un pensamiento jurídico primitivo, y traemos los elementos tecnológicos sin adecuar nuevas maneras de interacción, vamos a hacer lo mismo, cambiamos todo, pero para no cambiar nada. No podemos olvidar que, como bien dice este adagio, hubo societas, hubo billús, donde hay sociedad, hay derecho, más allá del derecho legislado, igual ocurre en entornos digitales. A diferencia de como ocurría en el Ágora Romana, que había, digamos, intercambio personal directo, el intercambio que estamos haciendo es de esta manera, como estamos haciendo ustedes y yo. Y así serán y vendrán todos los demás cambios. Y nuestras nuevas generaciones no van a comprender sino esto. Y por eso que el pensamiento jurídico debemos adecuarlo a esto. Porque si no, no haremos nada distinto al pensamiento de la época medieval al pensamiento actual. Seguimos pensando en una escolástica que ponían como principio, digamos, el pensamiento cristiano, sin el cual no nos podíamos salir porque éramos unos herejes, pero en qué hemos cambiado si mantenemos esa misma línea pensando en la legislación como producto político de los estados cuando ya existen unas nuevas creaciones de ordenamientos jurídicos. Por supuesto, hechos en la historia ha habido muchos que nos han hecho pensar cómo nos acercamos entre nosotros y por supuesto las consecuencias de nuestros actos. Hay muchas personas que lo han llamado una cuarta revolución industrial. Yo prefiero llamarlo una revolución digital. Y cuando hablamos de revolución digital y transformación digital no es simplemente la mera adopción de tecnología. Significa cambiarnos el chip para saber que vamos a tener nuevas formas de interactuar y nuevas formas de resolver nuestras diferencias. Nuevamente, no podemos quedarnos en un pensamiento primitivo en la época de la tecnología. Tenemos nuevos fenómenos que tenemos que analizar como lo es la Web3 o la Internet de la propiedad o más precisamente de la titularidad. ¿Qué decir del blockchain? que ya estaríamos hablando prácticamente de blockchain 4.0. Almacenamiento de datos. Por supuesto, la titularidad debe ser confiable, seguro y vamos a ver proyectos que van hacia esa línea. Y por supuesto, debemos revisar nuestro entendimiento sobre la idea que tenemos de las fuentes del derecho. ¿Será que basta hablar de desregularización? Yo creo que hay un elemento que hay que hablar de la legalidad o un derecho bifurcable en la cual no va a ser competencia exclusiva monopólica de los estados como producto político, sino que vamos a tener nuevos creadores y nuevos hacedores del derecho, entre ellos el sistema. Por eso es que no en vano estamos hablando de sociedades algorítmicas y gobernanza policéntrica. Debemos adecuar nuestro pensamiento y nuestra cultura jurídica a nuevas formas en esta nueva era de la cultura digital. Tenemos casos como los del meme de este señor Vannevar Bush. Les recomiendo, ustedes me escriben y les puedo enviar el paper de él. Ted Nelson que habló de los documentos digitales que no es solamente estos PDF que vemos. O como bien en una entrevista que yo tuve con Mark Cohen, él decía ya un tribunal debemos dejarlo de ver como un lugar. El tribunal, el proceso, como un proceso en efecto que es hablar, pensar, analizar la idea de justicia sin Estado que es tan difícil para nosotros hablarlo. Y esto nos lleva por supuesto a ideas como las de cleros, justicia descentralizada, justicia que no necesariamente viene del Estado a través de la jurisdicción digamos ordinaria o especial, pero es que tampoco es el arbitraje y estos son nuevas formas de hacer justicia. Ya concluyendo, llegando a finales, se acuerdan que hablamos del código Amurabi, aquí los tenemos más detallados, el código Amurabi no deja de ser código y por eso que cuando uno habla que el código es derecho es porque en efecto tenemos nuevos creadores de derechos, por eso es que el nuevo abogado, el abogado tiene que involucrarse con todos estos hechos de digitalización, internet, blockchain, contratos inteligentes, redes descentralizadas, ¿para qué? Para tocar todas y estas áreas del derecho que estamos viendo aquí que no van a quedar en vano. Quedo abierto para cualquier pregunta que a bien tengan y cuando nos hablan de justicia y constitución pienso mucho en este trabajo de este profesor que es repensar la idea de la cultura de la autoridad a la cultura de la justificación. Cultura de la justificación que cuando vemos puede ser perfectamente desarrollada como ha hecho este profesor Zaid Hamza que tiene unos programas de derecho para abogados en la época de la transformación digital y pensamiento computacional y nos lleva también a analizar el tema de la criptografía e inteligencia artificial. Como verán, no podemos cambiar una ortodoxia por otra necesariamente no significa un gran avance. En cuanto a las conclusiones, yo creo que cada uno de nosotros bien puede reflexionar sobre si debemos pensar nuestra idea de derecho y nuestra cultura jurídica y nuestro pensamiento jurídico en estos momentos o por el contrario debemos abrir la mente a nuevas formas de creación de derecho y entre ellas por supuesto la constitucional. Muchísimas gracias y quedo atento para cualquier información que tengan formular en vivo o luego que vean este documental. Chao.